¡Sale! ¡Esto lo dice así! ¡Vámonos! ¡¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡¡Eh! ¡Eh! ¡Sales! ¡Sales! ¡Saludos para el Compo! ¡El Compa apoyo! ¡Café! ¡Grande classes delante de nuestro lado! ¡Gracias! 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 Me vas a agradecer hasta este año Me tengo aquí, salón Para que quédate Dime, ¿dónde y cuándo? ¿Cómo te tomo y cuándo? Me vas a agradecer hasta este año Esperándome ¿Cómo? ¿Dónde y cuándo? ¿Dónde y cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde puedas? ¿Cuándo? ¿Dónde y cuándo? ¿Soy tú y cuándo? ¿Luego te queda a pensar? ¿Dónde y cuándo? ¿Dónde y cuándo? ¿Dónde y cuándo? ¿Dónde y cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde y cuándo? Me vas a agradecer hasta este año Esperándome ¿Cómo? ¿Dónde y cuándo? Te vas a dar este año Estoy esperando ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo quieres? ¿Dónde? ¿Cuándo puedas? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Y a veces yo ni me quise Dividido Y todos los que te ojo Ahora, patoche Patoche A veces lo empezó, a veces no Desde que tú no fuiste, así la acusó A veces lo empezó, a veces que tú no fuiste Mientras que tú no fuiste, tú no fuiste, tú no fuiste A veces lo empezó, a veces tú Ahora estoy en mi alma favorita Señor, quisiste ser mi permisión Y lo tengo solo por ella esta sonida Pero a veces, a veces, a veces Me percibe tu recuerdo Tomás, me descontrolaba por el mío Y a veces, es cuando el queso es muy grande Y el sol, siempre lo que me viene Y el sol Y el sol El sol Y el sol Presidente ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ale compadre! Empiezo el tema con placer con el tema Puñas de tierra para el compas Pollo ¡Chuste! De sus amigos que nunca lo olvida para ir donde quiera que Dios te lo tenga bueno allá en Altzero y concentrate yo pienso que si es ¡Pollo! al Pollo bueno ¡Chuste, Chris! ¡Vale! Pero mire, para ustedes que nos pancialan trajo unas chelas y al rato trae las tortas y los tacos gracias amigos, gracias se llama Tema, si mis amigos, a ustedes a vosotros no es tuyo, es tuyo de tierra con un pachunte, ¿queréis? al pollo vagando voy por la vida nomás recorriendo el mundo si quieren que se los diga yo soy un alma sin dueño a mí no me falta nada para mí la vida es un sueño yo en todo cuando yo quiero advierto soy muy sincero y soy como las gaviotas que vuelan de puerto en puerto yo sé que la vida es muerte al fin que también la debo el día de que yo me muera no voy a llevarme nada hay que darle gusto al gusto la vida pronto se acaba lo que pasó en ese mundo no voy a llevarme nada no voy a llevarme nada ya muerto voy a llevarme nada No más, un puño de tierra. No voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba. Lo que pasó en ese mundo. No más el recuerdo queda. Yo muerto voy a llevarme. No más, un puño de tierra. Bueno. Eso, chicos, tenemos un tema. Se llama Mi Gusto es... Y eso lo dice así, parientes. Canteo. Y así gritan las mujeres. Eso es todo. Si se miren de Huichica. No. 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 Ahí vemos. Pero bueno, recuerden que para el comité por ahí de ese evento, bueno, todos los fondos recaudados de ese evento van a ser, pues sí, para la iglesia. Y así es, señores. Conocernos el tema. Para los que vienen de university. Allá en la Vega de Bala, se llama Miguel Suéz, y es para todos de Mumbina Chávez, dice Miguel Suéz, quién me lo brindará, solamente luz del cielo me lo quita Miguel Suéz, y la mala de jovencidad, todo penezo, todo penezo, en la Vega de Bala, se llama Miguel Suéz Pero con vencidad, la vida de él, se llama Miguel Suéz Miguel Suéz, y la mala de jovencidad, todo penezo, todo penezo, en la Vega de Bala, se llama Miguel Suéz Miguel Suéz Pero no me siquiera, no te dejo seguir amando mis sueños Pero chiquita, no te dejo sin los pasos a tu ser Y aunque me dejo el brazo, no te dejo, no te dejo Y aunque me gustó es, me gustó es Quiero ver la unidad, solamente tú desde el cielo Pero chiquita, me gustó es Y la madre cobrecita No te dejo, no te dejo, no te dejo No te dejo, no te dejo Bueno, no te dejo, amigos Bueno, hay un primer tema, el pasito es perrón, perrón Debo decir, ¿tenemos algún otro tema antes? Chaparra de mi amor, cachetona de mi amor ¿Sabes tu piso de tema? ¡Ay, cachetoncita! ¿Sabes? Cuando los delgoles vayan, porque no están sofisticando de la chica, eh? Pa' que mal, pa' que A ver, tenemos textura por ahí, nos dan, por acá Conversar con las pasiones Capullo, de rosa, blanca Están haciendo prellero, tomaron pelado, supa Sepa Sepa la bola Sepa la bola por ahí El tau tau La vampireza Y pudo cateo No todos van a salir, pero si hay algunos temas que me piden, sí Claro que van a salir ¿Cómo está la cosa? Hola, Ramírez Chávez Lectura Ok, vamos a darle lectura por acá A una, una hoja por acá De ingresos Y egresos Acá dice ingresos del jaripeo Realizado el día 31 de marzo Realizado por Por el rancho La Canela, dice Treinta y tres charolas De cerveza Cinco mil novecientos cuarenta Cinco charolas de refresco Seiscientos pesos Dos charolas de agua Doscientos cuarenta pesos Treinta reservados Cuatro mil quinientos Y ciento cuarenta sillas Dos mil ochocientos pesos Total, dice por acá Catorce mil ochenta pesos Esos son los ingresos Por acá dice egresos Banda de música, dice Tres mil quinientos pesos Dos pipas de agua Cuatrocientos pesos, dice por acá Dice para los que ayudaron A vender cerveza, dice Cien pesos Una donación para la policía Mil pesos Hielo y limones Cinientos ochenta Un total, dice Seis mil ochocientos ochenta pesos Ok, porque dice El corte dice catorce Había ingresos catorce mil ochenta Menos seis mil ochocientos ochenta Da un total de siete mil doscientos pesos Es lo que, lo que hay por acá, dice Más Doce mil seiscientos Del año pasado Total Veinte mil ochocientos pesos Más doscientos ochenta y seis dólares Esto es Lo que Queda en caja Así que bueno Pues Está bien claro Está bien claro por acá Y pues bueno Todo queda también por ahí grabado Y todos están escuchando por allá Cualquier cosa, cualquier duda Por acá está Por acá, escuchamos Vamos a ver Ok, por acá dice mil cuatrocientos De los que vendieron cerveza Ah, ok Bueno Quizás, sí, bueno A lo mejor me equivoqué El uno no está muy bien por ahí Ok, bueno, perdón De los que vendieron cerveza Dicen mil cuatrocientos pesos, ok Corregimos Bueno, ya está por ahí Corregido el error Y bueno Eh Pues yo creo que en esto Después de este tema Vamos a darle lectura A lo que sigue Pero mientras tanto Tenemos un tema por ahí, Pedro Para toda la gente Alpulitlán Familia Barrales Familia Fuentes García Familia Chávez Familia Martínez Y bueno Todas las familias son presentes Miren, amigos ¿Qué fue eso? Nos viene el tema Para el 20% de Olímpos Ahí la vamos a obixiar Pero tenemos a dos Ahí que presenten por la versión Por ahí se interrugan con las lágrimas Ahí, ahí para el conto por ahí Miguel Flores A Santa Corrutia Ahí te dan saludos por ahí, mis amigos Ahí también tenemos El Willy Willy Miren, estás gritando, ¿no? Dice Para mi amigo Que como lo extraño Ándale, yo también Jeje Bueno Nos vamos a ver por aquí Eh Con hacer todas las canciones Capullo de Rosa Blanca Esa nos la traemos Estaba decir Por allá si viene Cabar pegado si viene Se palabona No El cabotado si viene La me pereza No Y por un ateo Que se viene Órale ¡Sale! Bueno, vamos a hablar Tentemos el tema Así suena, muchachos Los ateos Dice Es una mujer heronina La que anduve Prende el viento La seguí Por ocho meses Y apenas Me está queriendo Que si hubiera Camarra de mi amor Camarra de mi amor No me hagas sufrir ya tanto Tú dices que ahora es quiero Y por aquí yo ando esperando Te quiero, te quiero Te adoro, te extraño Así, mi hijita, ya te lo juro Que te amo tanto Para las chicas, mis amigas Chávez Chávez, gracias para ti, chiquitita Chiquitita Chávez, gracias para ti, chiquitita Chiquitita ¿Dónde harás sufrirte a tanto? Tú dices que ahora es quiero Y por aquí yo ando peinando Te quiero, te quiero Te quiero, chiquitita Te adoro, te extraño Así, mi hijita, yo te lo juro Que te amo tanto Y por aquí yo ando peinando ¿Dónde está, mi chui? Ese compa que quería cantar Compa El vocalista que quería cantar ese tema Que se venga por acá Vente, compadre Allá para mis compas Hasta el paseo, New Jersey Que bonita A todas las familias barrales Voy a pedir un saludo Para la señora Yolanda Para Patricia Y para Nelly Y para Nelly Y por allá Hasta el paseo, New Jersey ¡Ejá! ¡Salve, gente! ¡Más bueno! ¡Pas el paseo, New Jersey! ¡Vamos! ¡Ese es mi compa, Borrales! ¡Echo y decantado! ¡Y listo! ¡Vamos! ¡Vamos! Y a flor de azahar Me das un besito Cuando hay galgaro, cuando hay galgaro Y me manda decir, yo soy hombrecito y te puedo cumplir Me paro en esquí No, al verla pasar A ver si se puede Deberme llorar Deberme llorar Por ti se arrendó Hacerme preguntas Por quien lloró yo ¡Eh, chile, chateo! Ay, chiquita Decías que no Y hasta la patita alzada ¡Sanamí! ¡Sanamí! Y así canta la palabra ¡Agui, gui! Y esta va Hasta Paseigo, padre ! ¡Oh! ¡Oh! Y la pestaña ¡Oh! 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 A la gente de Associz O Y la pestaña Que hierro sea ! ¡Oh! ¡Oh! Con grande dolor No llevo por nadie Solo por tu amor Solo por tu amor Me voy a morir Siempre nos han sido En otro poder Hasta que nos amanezca Oye mi cara No nos amanezca 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 Que ella, porque ya se acabó el dinero y que bebe ella Aunque se le pague el rey y no es ver Con la boda de los hijos y que ella, bla, bla Que mi, 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 mi Que la, bla, bla, bla Que mi, 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 mi Mi, 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 mi ¡Táven a su послед墳, porque ella, porque ella se acaba pudiendo, yo ya queredela, a un peso de paletes, y no hay ten ensos, atvenidos y penetre la bla bla y lembirmiri y le corral体 y le corral体 como un escood Y yo veo que lo que bonito es el día de hoy Santo Político es presente hoy, esta noche Y como dicen Antoche, esta noche Antoche Camila Cortés Y que me entera, a ver si me senté Porque ella, donde se me ocurrió Y que me entera, a ver si me vale el tiempo Y no estés, por ahora Y si que la habla ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ale, papá! ¡No vamos bailando! ¡Hay que seguir bailando porque estamos muy contentos acá! ¡Ale! ¡Nos piden el tema del Tomasito Carrón! ¡Ya! ¡Me tenemos un tardo! ¡Se lleva el Tomasito Carrón! ¡Bien! ¡Ale! ¡Ale! ¡ IL A! ¡Ó та! ¡Viva quién no va this me atraya! ¡Uma ella lo mismo a to cucharmas tú, selteAU ¡no!... ¡Cánqu увеличé! ¡Oh, soledad! ¡Oh, soledad! ¡Ale, pariente! ¡Y Sanoco cobre en diez! ¡Dice, pariente! ¡Alego ahora! ¡Alego ahora! ¡Alego ahora! ¡Ah, por favor! ¡Alego ahora! ¡Alego ahora! ¡Pero cómo pueden ver! ¡No vamos a hacer casi algo! ¡Yuuh! ¡Vamos a cerrar número 50! y ah 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 ¡Gracias! ¡Hola familia Ramírez! Mi compañero Pedro Ramírez, ándale muchachos, respórtense pues ¡vámosle! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Bueno, bueno, es otro tema por ahí mis amigos, en el tema, por ahí, haciendo carron ¿Alguien nos pidió un tema de ritmo de bachata? ¿De ritmo de bachata? Si viene por ahí, que tengo un tema de ritmo de bachata, esto que también para Jimmy Cardoso No tengo que tener bachata de bachata, no quiero encontrarme la gina Pero la Chaves, organizadora del evento, quiere trabajar de oro Ah, sí, no, ¿cómo se llama? El conto... ...pasado, no? ¿Cuándo lo pasan aquí? Bueno, para mí, mi amigo, el carronero, me tengo que aprender el conto del paso Además, cuando los chicos le ponen su baile ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¡A ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuál? ¡Vamos! ¡La Luz de tus Somos! Por mis amigos de Luisito, que también han sido por ahí Está ya Luis Chiquito, porque Luis de Hernández todavía está en la tierra Pero bueno, sí, sí, hablaban de esta por ahí Pero bueno, este tema, la luz del suelo que estamos gritando, quiero disculparme, la meca no lo traemos, no lo traemos. Pero hoy tenemos el tema, ese tema, ¿cuál es? Yo tenemos, Beto, sin relación, bueno pues, bueno, y el disgusto, yo sé que al verme como estás, disgusto, nos piensan ese tema, Beto, híjole, vamos a llegar, pero para mis amigos que se encuentran aquí enfrente, por supuesto que sí vamos a... Para el médico de Los Llanos. Ah, para el Matasalos, para el último. De los Llanos, por allá, mis compras Los Morales, por allá le llevas un saludo para los Llanos Morales, por allá, ¿sale? Para todos los Chaves, ahí en Los Llanos también, para mis compras de Sogazuchi, por ahí presentes, vale, bueno, amigos, y este tema va para todos los Llanos Morales, por allá, que piden bachatra. Llanos Morales, por allá, luna llena, nos piden también, ok, salen seguintas, gracias a los muchachos, Beto, tenemos el ritmo bachatra, ¡suéltala! ¡Sale! 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 ¡Gracias! Y esto es para ti, Daniel Cardoso ¡Chévenme! ¡Gracias! 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 Esto es para ti No puedo más Vime sin ti ¡Es precisamente ¡Y a mí ¡Mucha! ¡Egre y eso! ¡Errita Ende!!! acabar milhões ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, eso va a tener una horchata para subir. Tenemos fotos, nos hacemos por acá, nos piden... Bueno, ok. Vamos adelante porque por allá también nos piden a... Laura Lázar. Hola, Laura Lázar. Bueno, cuantan, ¿no es ahorita, muchachos? Bueno. ¿Apoyó con los arreglos florales por acá? Señor Silviano García Sosa apoyó en pagar la danza de los tecuanes. Señor Filiberto Zúñiga y señora Zoraida Simón apoyaron con la banda de viento, dice por acá. Familia González que apoyó en dar de comer a la banda. También por acá dice el señorita Cindy Barrales donó el vestido de a la virgen. Señor Joel Soriano y señora Blanca Sánchez apoyaron, dice, con el adorno para la iglesia. El presidente auxiliar apoyó con la lona. El comité católico les agradece a todas estas personas que con su apoyo, pues, hicieron una gran generosidad por acá. También gracias al señor Paraciel Ramírez que apoyó para arreglar el altar, dice también. A la señora Esperanza Sosa y esposo, señor Mauricio Ramírez que apoyaron para arreglar y pintar y tapizar, dice, las pancas de la iglesia de nuestra comunidad. También el señor Isaac Ramírez e hijos que apoyaron para pintar la iglesia, ¿ok? Bueno, a todas las personas, el comité católico les agradece por su apoyo, ¿ok? Ya estuvo por ahí, pasado el altar. A ver, pues, los anuncios, los servicios por ahí de toda la gente, digo, todo tiene que salir perfecto. Los anuncios que manda es bien, es bien, y tiene que salir, digo, para que no haya, a lo mejor, a malos entendidos, así son. Y, digamos, el ausencia, elierte de la iglesia, es un sustento, efectivamente. No hay miedo, chicos, quieroああ short. No hay miedo, pero han estado veiendo no? Si se refiere en el고요 Vielleicht es un truco más famoso que intenta. ¡Servando! 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 Decía que carregaba el diablo, mentiras no traía nada. Lo que traía su cintura, que era una píntula escuadrada. Sobaba y mandaba gente, porque así se vive en Italia. Su cabeza tenía presión, quince mil pesos valía. Ha perdido ella, con verdad, y debido al gobierno. Los rurales le temían, como si fuera veneno. En la estación de Morinca, lo aprendieron los naturales. Lo llevaron a palacio, policías y federales. Su cabeza tenía presión, quince mil pesos valía. Seguiría que era libre a mí, ¿qué se me asustaría? Seguiría que era libre a mí, ¿qué se me asustaría? Sobre el diablo, ¿qué se me asustaría? Está 1,2, 3, 2, 1, vamos. No, yo me veo, ya no hay nada. Ya no lo ves, madrecita, no te estás tormentando. No, yo siempre me veo, me importa, hazlo y para no. Ya no lo ves, madrecita, no te estás tormentando. Ya no lo ves, madrecita, no te estás tormentando. No, yo siempre me veo, me importa, hazlo y para no. Para no ser acá, no te vas a ir, no te vas a ir. 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 Pero bueno, nos sentimos contentísimos por haber participado con ustedes, estar conviviendo hoy en esta noche, baile de feria. un saludo para para toda la gente de Yucayán, California y también en el Estado de México ya estuvo sale nos pide un corrido bueno vamos a llevar el efecto este tema, tenemos por acá ok ok, en seguida salve a ellos vamos a tomar un tema por ahí para toda mi gente en esta noche ahora pues el dulce, el disgusto vamos adelante mandamos un saludo ahí para mi gente bueno, para mi gente por aquí de acá, de enfrente familia Sosa o García Sosa o Sosa García, no sé, pero bueno yo sé que al muerto me muestra estas cosas vamos a ver vamos a utilizar sí, la conocemos pero no viene muy bien el repartido de Cateo pero total sí no estamos compitiendo dale para el cuero piso sí, la conoce Cateo para el compo Filiberto Zúñiga García yo sé que al verme me muestras disgusto y mi presencia te produce enfado sin Artist por Mazer me muestro sin愛 que al buscar te pegue la lucha Y me sufriendo siempre de mi lado Ojos que lloran sin saber de ti Y andando por el mundo entero Dulce, dulce, la acción de muestras de ti Y al final Es lo que yo te quiero ¡Ay! ¡Nunca siga el grito de los borrachos! 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 Viven llorando por el mundo nuestro entero Y así me va a dar lo que yo te quiero Y así me va a dar lo que yo te quiero Y así me va a dar lo que yo te quiero Y así me va a dar lo que yo te quiero Y así me va a dar lo que yo te quiero Y así me va a dar lo que yo te quiero 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 yo, yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero, yo te quiero Yo te quiero, yo te quiero Yo te quiero Sale, para la gente de la Noria para ahí También nos pide un tema de Quinteteros Pero tenemos el tema El tema cuando los brujoles bailan Vámonos, dice Échale, bueno Échale El tema cuando los brujos bailan Voy Voy, voy Voy para todas las cachetonas Vámonos Vámonos, vámonos, señores Ahí tenemos el tema Para toda la gente Por ahí los golpagos Que viene sonando duro El pastizo Vámonos No se me olviden, muchachas Dulce, dulce Ahí tenemos muchachos Por ahí que van a mirar los dulces Para armar el sabor de boca Ahí está Por ahí las Chicles, cigarros Para el talento de dragón Ahí está la medicina chopped Arribles Tomás 2 6 5 6 3 Como extraño a la peluche. La peluche de la peluche de la peluche. 5 minutos, 5 minutos, pero muy contento de estar aquí en la presentación, de veras, en serio, con toda esta gente, familia Chávez, América Cortés, el sábado estamos mediante de calma, de unos 15 años, ya no hay cervezas, ¿dónde están los boteros? Bueno, ¿qué pasó? ¿qué onda? Caminos, ay, mi chaval, ¿y cuánto? Ah, gente de Jersey, de Calipas, de Calipas, mis amigos, lo estamos pidiendo, es muy posible que estemos por ahí el 29 de septiembre en Ashutla, con los sabadillos, ándale, hasta el 6 de febrero estamos en Dachinola, con la autoridad y las tres pueblos, que habían estado por ahí. Sale, compadre, estamos ya, 5 minutos, pero tenemos el tema, ese tema, ¿por qué, muchachos? Cumbias. Sale, dice, si amamos, piden cumbia y dice, si amamos. Vamos. Vamos a ver, a lo que viene es. Enamoradísimo, enamoradísimo, enamoradísimo. Enamoradísimo, 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 enamoradísimo. Enamoradísimo, enamoradísimo. ¡Eso dice que hace as y 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